¡Hey! ¿Qué es lo que es mi gente? Saludos, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo me queda la camisa? Heavy, heavy. Bueno mi gente, vamos a hablar, mírala ahí, mírala ahí. El nombre de ella y en las redes sociales, mi gente, objeto o pardel. Esa fue la frase que ella utilizó para ponerse viral. Esa es la chica, la joven, que le hace la visita al marido de ella, al esposo de ella, a la cárcel de la Victoria. La que se hizo viral y tendencia, ahora mismo es tendencia, la chica más sonada en las redes sociales, que le hace la visita al marido de ella todos los domingos a darle su cariño, mientras que otras no pueden. Eso fue lo que ella dijo y se ha hecho tendencia. Pero ahora, mi gente, se ha hecho mucho más tendencia. Oigan por qué. El video, ustedes lo pueden ver donde ella es tendencia en mi Instagram. En ese video, ella dice que ya ella está cansada de que le estén escribiendo tanta gente, que la dejen en paz, que ya ella tiene miedo de estar subiendo videos, porque la gente no la quiere dejar en paz. Que ella no coge cuerda, que ella no coge cuerda para nada, pero que ella quiere que dejen al marido de ella en paz. Cuando tú haces un contenido o algo sin ningún imprevisto que te va a hacer famoso viral, tú tienes que tener cuidado, porque cuando tú eres tendencia, cuando te haces famoso viral para tener una especificación más clara en las redes sociales, tú tienes que tener mucho control y dominio mental, porque todo el mundo te va a estar buscando influencers para hacerte entrevistas y las personas, de manera, las personas como buscándote en las redes para ver quién tú eres y hacer, y ya ustedes saben, mi gente. Oye, la chica, vi otra entrevista, pero ese video está en mi Instagram, José Alcántara Jochis. Entren en Instagram para que ustedes puedan ver el video. Aquí no lo puedo compartir porque no tengo los permisos para publicar ese video. Y en este tipo de páginas no se pueden publicar. Pero miren, ahora ella está sofocada, está aquí ya, está que no da más, porque todo el mundo ahora mismo es buscándola a ella. ¡Ojeto pastel! Así es que le llaman a la chica. Todo el mundo buscándola en las redes sociales. Todo el mundo buscándola para que ella le dé una entrevista. Pero las formas o cosas como ella publicó ese video de que ella va todos los domingos a la cárcel de la Victoria a darle cariño y amor a su marido y que otras no pueden. Y que otras no pueden. Ahora publica otro video donde dice que la dejen ya tranquila, que ella no aguanta más, que ella tiene miedo de salir a las calles, que ella nunca pensó hacerse virar, nunca pensó hacerse tan famosa, que ella no coge cuerda para nada, pero que al marido de ella, que lo dejen tranquilo. Que qué es lo que pasa, que cuál es la adema, cuál es la envidia que le tienen a su marido. Que el marido de ella, oye, no le coge prestado a nadie ni nada, que lo dejen tranquilo al marido de ella. Eso es lo que dice la chica objeto o pastel. Que esa es la frase que ella utilizó para pegarse más y ser más original en los contenidos que ella hace. Perdón. En mi Instagram, José Alcántara Joche, está el video donde ella le exige a la persona que por favor ya la dejen tranquila, que ella no aguanta más, no sopoca más, que ella no coge cuerda, pero que al marido ya se lo dejen tranquilo, mi gente. Miren, tengan cuidado cuando ustedes vayan a hacer un video, porque cuando ustedes hacen un video con objeto o pastel, se viralizan, y es todo el mundo buscándola, todo el mundo en las redes buscándola, y esos influencers, esos dueños de programas, de radio, televisión, oye, plataforma para que ustedes le den una entrevista, porque ya es famoso. Cuando tú le haces un contenido, una entrevista a una persona famosa, es un contenido productivo, bueno, que va a correr mucho, porque le estás yendo la entrevista a una persona que ya es viral, famoso en las redes sociales. Objeto o pastel, algo me fijé en las manos, ella como que tiene algún tipo de deformación en sus manos y en sus brazos. En la entrevista, que luego vamos a hablar un poco más adelante sobre esa entrevista, pero ahora lo que estamos hablando es donde ella le está exigiendo a la población de las redes sociales, a los internautas, que por favor ya la dejen tranquila, pero que sobre todo, mi gente, que dejen tranquilo al marido de ella. ¿De quién? De objeto o pastel. Busquen el video en mi Instagram, José Alcantara Jochi.